Con su bravura le puso cerco a la muerte Y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia de Islana La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Viene secando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Tu amor revolucionario nos conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante como junto a ti seguimos Y en el mundo te decimos, hasta siempre comandante Y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Que estás haciendo nos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!